Tened en cuenta que no hay ninguna carta de splash interesante, que el terremoto no sirve para defender a los guardias, que no tiene los tabis para defender al noble, por eso hemos metido el noble y por eso hemos metido los guardias, lo vamos a terminar hundiendo. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy tenemos una cita con el torneo mundial, una cita a la que llegamos tarde, ya sabéis que lleva unos cuantos días dentro del juego, pero cuando salió ese torneo mundial estábamos de viaje por Andorra, entonces difícilmente íbamos a poder sacar un vídeo y os dejamos contenido adelantado para que pudieseis seguir disfrutando de los vídeos. Torneo mundial un poco diferente, básicamente porque se juega en un Mirror Battle, vamos a tener el mismo mazo que el rival, el juego nos va a dar un mazo aleatorio y la primera rotación va a ser exactamente la misma, es jugar por así decirlo en igualdad de condiciones. Tips más importantes, ejemplo, si te sale un gigante aleatorio y ves que no hay nada para defender al gigante aleatorio, trata de tirar al gigante aleatorio lo antes posible porque sabes perfectamente la rotación del rival, que es la misma que tienes tú y las cartas que va a tener después para poder defender a ese gigante aleatorio. Es un ejemplo muy sencillo, durante el vídeo os voy a ir explicando más como lo hago yo para poder ganar esta batalla con mazos de espejo. Vamos 9-0, vamos a jugar aproximadamente hasta las 14-15 partidas y os dejo ya con la primera. Primera partida por aquí, Mirror Match de un mazo la verdad muy extraño, bárbaros, trío de mosqueteras, barril de duendes, para el barril de duendes entre comillas no hay nada, sí que es cierto que están el bomber y los guardias pero no hay demasiado y para el trío de mosqueteras ninguno de los dos tiene nada porque el hechizo que nos ha dado el juego es terremoto, entonces vamos a poder aprovecharnos bastante de él. El bomber puede ser una carta muy buena tanto para defender al barril de duendes como para atraer a los bárbaros como para quitarnos de en medio también a los guardias. Ojo al espejo de trío de mosqueteras, tened en cuenta que el comienzo de partida casi siempre va a ser el mismo porque tenéis la misma rotación, dudo que el rival vaya a hacer cosas muy diferentes a las que estáis haciendo vosotros. No nos va a poner bárbaros, nos va a poner los guardias, nos da bastante igual porque nosotros podemos ganar el tradeo ahí con los bárbaros e incluso podríamos más adelante meter un barril de duendes. Voy a jugar un poco más calmado porque al final en el por uno vamos a tener tanto elixir, entonces ponemos los guardias, hacemos la misma rotación que él sin recibir daño y ahora vamos viendo de qué forma podemos afrontar la partida un poquito mejor. Perfecto, barril de duendes que va a ser un desastre porque yo tengo los bárbaros que me van a defender a los duendes y que después me van a defender a los bárbaros simplemente tengo que distraer por ahí con las arqueritas y encima mis bárbaros quedan con vida para el counterpush. Vamos, sería el momento barril de duendes sinceramente, vamos a ver si coloca bomber y dónde lo coloca, perfecto, si coloca el bomber ahí y se distrae con los bárbaros podemos ir con el barril de duendes a hacer daño a la torre. Se va a llevar un par de espadazos el bomber, de hecho va a terminar muriendo, o sea que genial. Vamos a tener que gastar el bomber aquí aunque no nos guste demasiado, que mira, te voy a decir una cosa compañero que estás viendo el vídeo desde tu casa, gaste el terremoto aquí porque el terremoto tú piensas que no lo necesitas para nada, el bomber lo necesitas para los bárbaros, entonces así no fastidiamos nuestra rotación. Tenemos para poner trío de mosqueteras, no sé si el rival pondrá trío de mosqueteras, vamos a esperar, no pasa absolutamente nada, vale, ahí está. Quería ver si él iba a hacer exactamente lo mismo, nos daba igual perder una gota de elixir. Tiene los guardias, que puede ser que los utilice como anteriormente para bloquear a nuestras mosqueteras y que las suyas queden con vida, habéis visto anteriormente que no salía demasiado bien, entonces no creo que repita la jugada. En este caso he decidido poner bárbaros, pues que oye, es más de lo mismo, solo que al final pues cuestan dos más de elixir. Los guardias defienden bien a las mosqueteras, nos vamos directamente con el barril de hombres a la carga, el bomber se va a distraer, aquí voy a poner un terremoto porque la verdad me renta, vamos a enganchar un bomber, vamos a enganchar unas arqueras que prácticamente terminan muriendo también e íbamos a enganchar a unos guardias. Aquí con defender así es suficiente, no hay que gastar nada más, el terremoto da igual, no acaba con las arqueras, perfecta la defensa, el rival ha gastado bastante elixir, podemos salir a la carga. Mirad, tened en cuenta una cosa, nosotros no vamos a hacer nada porque tenemos el espejo de trío mosqueteras, pero es probable que el rival quiera gastar alguna carta en proteger a sus mosqueteras, lo cual haría que el rival, ahí está, perdiese el espejo. Entonces ahora tenemos nuestras mosqueteras a un nivel más y el rival no va a poder responder con la misma jugada, por eso nuestras mosqueteras van a ganar el tradeo y por lo menos una de ellas va a pasar al ataque. Metemos barril de duendes por aquí, vamos a defender su barril de duendes con los guardias, si los posicionas aquí ves que solo pega el duende de la derecha y es importante posicionar así los guardias porque la torre tarjetea primero al del lado derecho. Voy a seguir ciclando por aquí con arqueras que contándoos mi vida es bastante difícil estar pendiente de la partida, hay que hacer muchas cosas. Ponemos las tres mosqueteras juntas, puede ser que le quiera meter un terremoto, ya te digo yo a ti que no renta. Va a perder el tradeo pero vamos con total seguridad y tiene un problema, yo no tengo que defender a la mosquetera de este lado. Lo que vamos a hacer es meter aquí un bomber porque entiendo que querrá poner guardias o bárbaros, se va a morir el bomber, se van a ir muriendo los bárbaros y nuestro barril de duendes va a poder hacer daño. Lo bueno es que como está defendiendo no tiene elixir para acompañar por el otro lado a sus dos mosqueteras que se pueden defender fácilmente con unos guardias. Ahí viene el señor barril de duendes, ponemos arqueras y que nadie haga nada más. No, no, ni espejo ni nada, no vamos a hacer nada más, dejamos que las mosqueteras defiendan sin problema. Metemos el bomber para matar a su bomber o para enganchar a sus arqueras, doble barril de duendes, se muere el bomber, se mueren las arqueras, van a pillar los guardias. Los duendes a un nivel más meten bastante más daño sobre la torre y mirad como han dejado la torre. Ponemos aquí los bárbaros porque seguramente tengan la intención de hacer espejo, pero si tenemos los bárbaros ya situados ahí es muy difícil que el rival pueda hacer su espejito. Y ahora vais a hacer tanto barril de duendes como espejo de terremoto porque vais a acabar con el bomber, con las arqueras y vais a acabar metiendo muchísimo daño en la torre. Solo queda una defensa, no creo que se complique tanto. Poned los bárbaros, poned las arqueras, poned los guardias por aquí para bloquear, poned un terremoto arriba y conseguiríamos ganar así la primera partida del vídeo para dejaros con una segunda. Vamos con la segunda partida, mirror deck y es mirror deck de gigante noble. Cuidado porque hay cartas muy extrañas. Gigante noble con golem delixir, con bruja nocturna, con minero. El rival empieza con su miner y yo para cambiar un poco la rotación voy a empezar directamente con la bruja nocturna, que él puede responder ahora con su bruja nocturna o puede responder con sus tapis. Es lo bueno de conocer el mazo del rival, que sabemos exactamente lo que puede hacer. Vamos a poner los tapis aquí, entiendo que él hará más de lo mismo. O zapis o terremoto, no te queda mucho más amigo. O pones zapis de atrás o pones terremoto sobre mis zapis, lo que tú quieras. Aquí no voy a hacer nada más, nos pone el espejo de terremoto, entonces sí que evidentemente tenemos que ocuparnos de frenar un poquito a la bruja. Más que nada distraer porque los zapis quedan con vida y me van a defender bastante bien. No ha gastado sus zapis, hasta que no gaste sus zapis mejor que no metamos gigante noble. Te has equivocado, helado, sí amigo, has hecho una cosa un poco extraña. Lo que os digo, mejor no meter gigante noble hasta que daste sus tapis, porque al final no hay forma de que ninguno mate a los tapis en el campo del contrario. Si metes espejo terremoto se quedan a un hilo y no te sale rentable, estás gastando muchísimo elixir. Ahora que nos ha gastado esos tapis que estábamos comentando, sí que podemos meter al gigante noble. Tened en cuenta que no hay ninguna carta de splash interesante, que el terremoto no sirve para defender a los guardias, que no tiene los zapis para defender al noble. Por eso hemos metido el noble y por eso hemos metido los guardias. Lo vamos a terminar hundiendo. De hecho, ahora que tenemos ventaja de elixir, lo que podemos hacer es seguir insistiendo. Porque la bruja, spameando murciélagos y tal, lo que hace es generar ventaja de elixir al final. Colen de elixir, zapis, minero a por la torre central para aprovechar algún murciélago. Y conseguiríamos en dos minutos desintegrar al rival simplemente teniendo en cuenta que jugadas podíamos hacer y cuáles no eran tan interesantes de hacer y había que esperar un poquito más para poder realizarlas. Ganamos la segunda partida y vamos a por una tercera. Otro mirror deck de gigante noble, amigos. Si Supercell quiere que gane todas las partidas, que me lo avise antes. Si me vas a poner en todas las partidas mirror deck gigante noble, pues dudo que vayamos a perder. Vamos a poner cañón con ruedas. Al final esto no va a cambiar tanto la rotación porque yo pongo cañón con ruedas. Sí, le voy a traer al bomber, pero él también va a responder con cañón con ruedas porque veis que no hay nada más interesante en la rotación. Me sorprende, la verdad, queda gigante noble al puente. Eso sí que no me lo esperaba. De hecho, lo que yo estoy haciendo es esperar a que todo vaya pasando para ahora poder proteger por aquí con el ejército de esqueletos. No vamos a meter la excavadora porque entiendo que va a poner cazador. Podría defender bastante bien y un miner que quizá también podría aparecer en la defensa. Voy a tirarla por el otro lado. Le hemos ganado elixir aquí. No hemos hecho nada. Eso es lo que estaba de la defensa y nos hemos quitado de en medio a su excavadora. Aquí defendemos con cazador. Cuidado al gastar el cazador porque dejamos libre, entre comillas, al gigante noble. Ninguno de los dos tiene nada para el ejército de esqueletos, pero sí que es cierto que el rival va a querer insistir con el bomber. Para el bomber podemos poner un minero o un cañón con ruedas que acabe distrayéndolo. Mira, si lo gasta ya, mejor. Porque así, cuando venga el gigante noble, le tiro bomber, le tiro ejército de esqueletos y le termino hundiendo la vida. Cañón con ruedas aquí. No creo que meta noble ahí. Sería una muy mala idea. Pensad que yo salvaría mi cañón y traería a su noble fácilmente. De todos modos, tengo que gastar el ejército. Quiero proteger a mi cañón. Más allá del ejército, él tampoco tiene nada que pueda acabar con la vida del cañón con ruedas. Y como ninguno de los dos tiene nada, por así decirlo, para el bomber, lo que vamos a hacer es utilizarlo por aquí a ver si enganchamos algunos esqueletos. Noble regalado, bomber, cañón con ruedas, cazador. O sea, el noble ha durado literalmente un segundo. El cazador desde lejos no va a conseguir hacer mucho. Sí lo va a conseguir hacer mi cañón con ruedas. Y aquí mirad, si me sale, esto es una locura. No sé si va a tirar el ejército de esqueletos, pero podría haber sido un predict interesante. Entiendo que lo va a meter ahora. No me esperaba que pusiese el bomber. Pensaba que directamente iba a poner el ejército de esqueletos. No sé quién gasta el bomber ahí pudiendo poner el ejército de esqueletos. Y sin saber que yo le puedo eliminar de alguna forma, porque lo de tirar el escabador es una jugada un poco extraña, a su ejército de esqueletos. Cañón con ruedas contra cañón con ruedas. Lo malo aquí, por ejemplo, que no lo voy a hacer, es poner espejo de cañón con ruedas. Sí, sería una buena opción siempre y cuando el rival tuviese otro mazo. Como tiene el mismo, no. Porque él haría también espejo de cañón con ruedas. Si tiene el espejo disponible, va a tratar de hacer exactamente lo mismo. Amigo, ¿a dónde vas? ¿Por qué tiras el noble por la otra? Es que te quieres estrellar tú solito. Vamos a poner por aquí el ejército de esqueletos. Viene la excavadora. De hecho, lo que vamos a hacer es defender con el espejo de ejército de esqueletos, que para algo lo tenemos. Aquí vamos a meter el cañón con ruedas para proteger a nuestras otras unidades, ya que entre cañones se van a tradear sin mucha complicación. Se queda en modo estructura. El miner ha recibido bastante daño. Mis esqueletos están ganando los suyos porque están a nivel 12. Cosas del espejo, cositas del glad royal. Vamos a meter por aquí el miner. Tiramos la excavadora. El bomber nos está echando un cable. Acabamos de trolear al rival. Se ha equivocado de lado, como el de la partida anterior con los tapis. Ponemos aquí el ejército de esqueletos. Nos quitamos de en medio al cañón. Como hay un bomber en este lado que todavía tenemos que defender, vamos a poner el cañón aquí que nos defiende al cazador y que después nos echa un cable para poder quitarnos de en medio al bomber. Lo bueno de conocer el mazo del rival, chicos, es que sabemos que es un gigante noble que, por ejemplo, no tiene pescador. Entonces no nos tenemos que preocupar de proteger al cazador, que es la defensa que vamos a utilizar para frenar todo eso. He metido miner en defensa. Estoy haciendo excavadora en el otro lado. Con el ejército de esqueletos termino resolviendo los problemas que habían por aquí. Cañón con ruedas. Bomber está justito a elixir. Va a tener que utilizar el ejército. La cosa es que se le va a complicar bastante. Amigo, has perdido. Has perdido. Adiós. Los mirrors de gigante noble no se pierden en este canal. Ganamos esta partida y vamos con la siguiente. Último mirror deck que vamos a tener en el vídeo de hoy. Hay cosas muy... Oye, el banner del rival mola mucho. Ahora, como estoy mostrando directamente el comienzo de la partida para que veáis el mirror deck, también podemos ver los banners y que los tenga que añadir Félix y decir que el banner del rival está bastante chulo. Lo que os digo, tenemos mazo muy extraño. Ese tipo de cosas no las podéis hacer. Si tú tienes las flechas en rotación, yo también las tengo, amigo. No me regales bomber y me regales lanzardos porque al final voy a ganar 3 delixir en ese intercambio. Una carta muy clave va a ser el mini peca. Y es que el mini peca va a anular al gigante duende y va a estar anulando al minero. El bomber y el lanzardos son cartas interesantes, pero hay que aprovecharlas bien para poder baitear las flechas. Si hacemos la del rival, de regalar las flechas, evidentemente no van a ser las cartas más aprovechables de la historia. Castañazo entre mini pecas, aparecen sus flechas. No vamos a hacer mucho más ahora. Tenemos el espejo, también lo tiene él. No podemos llegar a ningún sitio porque pensar que ha gastado gigante duende, ha gastado las flechas, está bastante cerca de llegar al siguiente mini peca. Como mucho, 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 podemos empezar desde atrás. Calmaditos, viendo lo que decide hacer el rival y jugando con tranquilidad. Si hace minor, defendemos con lanzardos. Si pone su lanzardos, podemos tirar las flechas, pero no lo considero lo más interesante. Como él ahora no tira sus flechas porque las hadas estaban anteriormente, podemos poner el lanzardos aquí al puente que nos ha hecho un cable para acabar con el mini peca. Nos quitamos en medio a su lanzardos con el minor, los duendes van a molestar por ahí un poquito. Mini peca que ya va a bajar a su gigante duende. Y ahora que lo estoy pensando, le podemos hacer hasta un predica al bomber. Lo va a tirar por ahí, entiendo, míralo. Ahí está. Adiós bomber, buenas noches. Tiene que colocar el espíritu de fuego para instalar ahora el mini peca. Se va a llevar una castaña, se va a llevar dos. No ha llegado la tercera, pero estuvo bastante cerca. Es que, chicos, es entender la rotación. Si me ha gastado el mini peca, me ha gastado el minor, me ha gastado el lanzardos, ¿qué le queda para defender? Pues el espíritu de fuego y el bomber. Primero tiene que poner el bomber y después poco más que hacer. Mirad, asumimos daño porque vamos con bastante ventaja para poder poner el lanzardos y poder poner el gigante duende. Entiendo que va a querer defender con mini peca. Casi que podéis molestar, es más interesante esto. Pensad que hace más daño, el gigante duende o el minero. Evidentemente el gigante duende, entonces puedes aprovechar al minero para instalar al mini peca y que tu gigante duende siga avanzando. Se le cae la torre de una forma muy sencilla. Vamos a poner por aquí el bomber. Ahora simplemente hay que defender. Dudo que en 38 segundos te la vaya a liar tanto el rival. A ver qué hace. Otro error. Me regala el espíritu de fuego, me regala el bomber y me regala el lanzardos. Podemos seguir insistiendo, pero yo la verdad que tampoco lo considero lo más interesante ahora mismo. Ponemos por aquí... Porque tenemos el mío mazo básicamente. Si fuese de otra partida, sí que podríamos insistir algo más. Porque las coronas al final cuentan para los desempates en el torneo mundial. Pero claro, teniendo el mío mazo es muy difícil que le vayáis a hacer las tres coronas a no ser que descicles por completo al rival. Conseguimos ganar también la última partida del vídeo. Habéis visto un poquito cómo hago yo las jugadas o cómo pienso dentro de la partida para poder sacarlas adelante y tener ventaja dentro de lo que es un mirror match. Que al final tenemos las mismas cartas que el rival. La misma rotación inicial. Después hay que ir adaptándose y tratando de poner la partida un poquito más a tu favor. Así que eso es todo por hoy chicos. Recordad como siempre dejar vuestro pedazo de like, vuestra suscripción, decidme qué os parece este modo de juego y utilizar el código Bale ese que veis ahí en la tienda de cualquier juego de Supercell cada vez que tengáis que comprar una oferta. Me despido y os veo en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.